Música En la playa blanca de arena caliente En la playa blanca de arena caliente Hay su amor de cumbia, de olor de agua ardiente Hay su amor de cumbia, de olor de agua ardiente En la playa blanca de arena caliente En la playa blanca de arena caliente Hay su amor de cumbia, de olor de agua ardiente Hay su amor de cumbia, de olor de agua ardiente La noche en su rancherío Estrellas que hayan millares Con pedacitos de cielo Anunciando sus cantares Con pedacitos de cielo Anunciando sus cantares El pescador de mi tierra 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 Bienvenidos, bienvenidas Muchas gracias mi Bolivia Y la paz del alma, en julio ¡Hey! Usa tu hostal y pescado ¡Todo bonito! En la playa blanca De arena caliente En la playa blanca De arena caliente Hay un humor de cumbia Y el dolor de agua ardiente Hay un humor de cumbia Y el dolor de agua ardiente La noche en su rancherío Espechas, ciencias, millares Con pedacitos de cien Amorizando sus cantares Con pedacitos de cien Amorizando sus cantares El pescador de mi tierra 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 Pesecador de mi tierra El pescador de mi tierra El pescador de mi tierra El pescador de mi tierra Serenata nuestra La Paz Estamos en el mes de julio Serenata A nuestra zona de Pampajas Y con el corazón Lo queremos un montón La gratitud de parte de los coris Para ustedes Lo queremos mucho Un abrazo Ahí en casita Por favor Tomen ubicación ¿Sí? Vamos, vamos Los que están con su refresquito Los que están con su cervecita Allá en España Nos decían Están compartiendo también salud Un abrazo Nos queremos mucho Señor comas Y esta canción Para todas las celosas Con el corazón Para ti celosa Porque es Celosa Dice Ahí Tones Tones Rico Oye Tú Celosa Te Te Aproximas Hacia A mí Como Hace Siempre Cuando Llego Algo Más Tarde De las Diez Y descubre Su cabello Inexistente En mi Que se Un jazmín Imaginario En mi Diez Andas Siempre Hurgar Que Hurgue Entre Mis Cosas Intentando Descubrir Algún Papel Una Una Prueba Indiscutible De una Sita En un Café La Factura De un Regalo Yo Que Sé Abel Vamos Vamos Pasito Ah Hay Valores Románticos Ay Que Casita Vamos Qué bonito Ah Qué rico Y te pienso repetir que todo es falso Aunque sepas que hoy ha sido de verdad Que no es así cuando lo era, tú creíste que no fue Que mereces que te mientan de una vez Diciendo que no, por favor No dudes más de mí No, por favor No tientes al amor Te he sido fiel Tal vez no lo merezcas Pero siempre he sido fiel Por favor no desconfíes Y créeme No, por favor No dudes más de mí No, por favor No tientes al amor Te he sido fiel Tal vez no lo merezcas Pero siempre he sido fiel Por favor no desconfíes Y créeme Ay, qué rico Para nuestros amigos Radio la única De esta favorita Para todo el mundo Ay, qué rico está esto No, por favor No, por favor No dudes más de mí No, por favor No pienses mal amor Te he sido fiel Tal vez no lo merezcas Pero siempre he sido fiel Pero siempre he sido fiel Por favor no desconfíes Y créeme No, por favor No dudes más de mí No, por favor No pienses mal amor Te he sido fiel Siempre ¡Siempre! ¡Goriza! ¡Acuanta, aguanta corazón! Las composiciones de la telemúsica Para vos, para vos Y para vos, Amén ¡A vos! Para nuestro amigo hermano Fernando Espinoza Y los principales de Bolivia No me llore, ¿no? A ver, cantamos en cancita ¿Cómo dice? ¿Por qué tú me engañaste? ¿Por qué me traicionaste? A ver, con los pedes cantando ¡Vamos arriba! ¿Por qué tú me engañaste? ¿Por qué me traicionaste? Sabiendo, mi amor Sabiendo que te quería Sabiendo que yo te amaba No sabes cuánto he sufrido Y no sabes cuánto he llorado No sabes cuánto he sufrido Y no sabes cuánto he llorado Pero en esta vida Todo se paga Y llorarás A ver, ¿cómo dice? Arrepentida ¿Cómo dice? Pero un día Pero un día Junto a mi tumba De rodillas de amor De rodillas Tú llorarás Pero un día Junto a mi tumba De rodillas Tú llorarás Y las palmas Arriba Las palmas ¡Eh! 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 ¡Arriba! ¡Y este es mi nombre! ¡Lo dice! ¡Siempre! ¡Siempre! Y que cita La leyenda continúa Radio Taiki América Latina En Buenos Aires En Argentina Bajando la señal ¡Un momento! ¡Ay qué rico! ¡Ay qué rico! ¡Ay qué rico! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué tú me engañaste? ¿Cómo duele mi corazón? ¿Por qué me traicionaste? ¿Pero por qué? ¿Por qué tú me engañaste? ¿Pero por qué me traicionaste? Sabiendo Sabiendo Que te quería De amar Sabiendo Que yo Te he amado ¿Y sabes? Llorarás Llorarás Arrepentida Llorarás Arrepiéndete Llorarás Llorarás Arrepentida Llorarás Pero un día Pero un día Con tu amistud Llorarás En rodillas Tú llorarás Esa vuelta La vuelta La vuelta Chiquita Llorarás 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 Arriba 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 Vení Arriba Santa Cruz Arriba Tarija Chuquisaca Arriba 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 Potosí Milapaz Viva Bolivia Agua de corazón Sonido Sonido Gas Gas Siente Glor ¡Gol! ¡Salta, Jujuy! ¡Salta, Jujuy! ¡Mendoza! ¡Viva Buenos Aires arriba! ¡Morito! ¡Dale, dale, dale! ¡Eso! ¡Olvídate! ¡Déjate! Tú me dejaste cuando más te quería Y me juraste que nunca me olvidaría Pero sufrirás porque me extrañarás Ya se te tirás y tú la pagarás Nunca pensé que tú me traicionabas No valoraste el amor que te he entregado Pero llorarás, yo sé que llorarás Me recordarás, jamás me olvidarás ¡Y arriba esas copitas! ¡Arriba! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hermanos de Perú! ¡Juliaca! ¡Irae! ¡Bruno! ¡Jusco! ¡Lima! ¡Prontito estamos también ahí! ¡Gracias! Olvídame si tú ya no me quieres Olvídame si tú ya no me amas Pero como yo, si a nadie te amas ¡Escúchalo bien! ¡Escúchalo bien! ¡Bésate! ¡O amor! ¡Jamás se encontrarás! ¡Escúchalo bien! ¡Nunca pensé que tú me traicionabas! ¡No valoraste el amor que te he entregado! Pero llorarás, yo sé que llorarás, me desrecordarás, jamás me olvidarás Amor, olvídame Pero llorarás, yo sé que llorarás, me desrecordarás, jamás me olvidarás Pero llorarás, yo sé que llorarás, me desrecordarás, jamás me olvidarás Y la leyenda continúa ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Dale, dale, dale! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba la palbita, vamos! ¡Arriba la palbita, mi gente maravillosa! ¡Arriba! ¡Eso, qué bonito! ¡Este mes aniversario de La Paz, que viva La Paz! ¡Mis felicidades! ¡Arriba! ¡Hermanos de Pampaja, sí! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Que viva mi Bolivia! ¡Que viva mi Bolivia! ¡Cuándo! 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 ¡Cuándo, carajo! ¡Viva mi Bolivia! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es, Cono! ¡Oh! 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 El juguete de tu amor, soy de ti Me cansé de mí Me cansé de escuchar tus mentiras Me cansé de rogar por tu amor Ya no puedo soportar tus caprichos Hoy me tienes que decir, dímelo ¡Ese pasito la paga! ¡Guapo! ¡Éxito en España! ¡Apante! ¡Cielo! Ya estamos ahí en Barcelona, amigas de Madrid ¡A ver, vamos, vamos a salir! ¡Como dice! ¡So! Cuanto tiempo esperaré por tus besos Un bendito de tu amor, soy de ti ¡Vamos a cantar en Corita! ¡Vámonos! Me cansé de escuchar tus mentiras Me cansé de rogar por tu amor Ya no puedo soportar tus caprichos Hoy me tienes que decir, dímelo Hoy, dice el amor Si me dices que sí, diré Dice no Si me dices que no, moriré Cuando, ahora, cuando, ahora, cuando, ahora Nadie no va a amar y me lo abro Y la muerte no lo abro Soy Rijo Cuando Si me dices que sí Viviré Y si no Moriré de amor Si me dices que sí Viviré Si me dices que no Moriré No moriré ¿Cuándo? Ahora ¿Cuándo? Ahora Nadie no va a amar Dímelo ahora Por esa razón ¿Cuándo? Ahora Pero ¿Cuándo? Ahora Nadie no va a amar Ahora ¿Qué hará amar? Dímelo ahora Soy Corre Acabar Acabar Dale Soy Oh 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 Los solteros arriba con las palmas Los solteros arriba con las palmas Mentirosos ¿Dónde están las solteras? Las solteras con las palmas arriba Qué bonitas, qué bonito, qué bonito Solteritas cero kilómetros No hay Solteritas con secos y dos Más grande Y esa canción Vamos a convertir con ustedes A vida voz por favor Nuestro amigo hermano Damiro Chipana Para vos hermano Un solo muy especial A todos hermanos de Pampajasi En julio Cumplimos un año más de vida Gracias Pampajasi del alma Vamos a cantar Vamos a cantar todo Sí señor Sí 1996 Vamos a cantar Todo el mundo Arriba La voz es arriba Cantamos arriba Como dice Que se venga Rigor Corre Amigos en China En Estados Unidos Ahí en Europa Cantamos Siempre Rony Arriba Te quedo mucho Si lloras Si lloras A ver como dice Cantando todos Dice Si te vas Como dice Te vas nomás Vamos arriba Vamos Si te vas No vuelvas más Ya vendrá Otro amor Aquí en mis brazos Y serás Quien perderás Si te vas Te vas Si te vas Pues yo también Me cansé De aguardar Tus caprichos Me cansé Me cansé Arriba En su hogar Me cansamos Arriba Dice Que te vaya bien O me quiera Que tú vayas Me vaya bien Y que nada Y haga para Recuerda Todo amor Que te entrega Para Olvídame Y que seas Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Mucho Y que nada Y que nada Y que nada Y que nada Te haga falta Recuerda Recuerda Olvídame Olvídame Y que seas Eso Arriba Arriba Muchas gracias Qué bonito No la verdad Un tema que nos abrió las puertas Todo el mundo Eso Seguimos con más La siguiente canción Lo grabaron también en Colombia En el Ecuador En Perú Y simplemente dice Simplemente dice Me importa un ¿Cómo dice? Me importa un No se escucha A ver No se escucha Me importa un Eso Cantamos Cantamos Entonces Ya fuiste Cantamos Ya fuiste Vamos a cantar Dos En la composición De Willy También En los teclados Mi hermano Gracias Se viene así Rigo Allá Bien que así Cantamos Todos Siempre Corio Sabián Para la familia Rivera Para Marco Para la familia Pega Nosotros desean Ahí va ¡Epa! ¡Sap! ¡Era sacando dos manos! A ver Cantamos Todos ¡Era sacando dos manos! ¡Era sacando ¡Era sacando dos manos! ¡Era sacando Me importa un Carajo Que tú no me quieras Me importa un Carajo Que estés con cualquiera ¡No! ¿Acaso no sabes Que te olvidé No te llano ni quiero Ya tengo otro amor ¿Acaso no sabes Que ya te olvide Que ya no te llano Ya tengo otro amor Vamos arriba Esa alegría mi gente ¡Ey! 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 Que tú no me quieras, me importa un carajo Que estés con cualquiera ¿Acaso no sabes que yo te olvide? Que ya no te quiero, ya tengo otro amor ¿Acaso no sabes que yo te olvide? Que ya no te quiero, ya tengo cariño, ya tengo otro amor Porque ya fuiste, mi amor, ya fuiste Un día yo te quise, pero ya fuiste Porque ya fuiste, mi amor, ya fuiste Ya fuiste Hawa, ya soy feliz, porque tú ya fuiste Y la verdad, y la verdad, y la verdad Porque ya fuiste, ya fuiste Hoy día yo te quise, pero ya fuiste Porque ya fuiste, ya fuiste Porque tú ya fuiste Para la gente de los Yungas, para Chilomani, para Flavio, con mucho cariño para toda su familia Arriba eh A ver cómo cantamos, dale Álvaro Ahora te quieres ir, márchate Y ya no puedo soplar por tu amor ¿Cómo dicen? ¡Dalo! Ahora te quieres ir, márchate Y ya no puedo soplar por tu amor Un día llorarás, sé que te acordarás Pero jamás, jamás te pienso perdonar Un día llorarás, sé que te acordarás Pero jamás, jamás te pienso perdonar ¡Bajo! ¡Ay qué rico! ¡Sin a Dios corazón! ¡Desde Zapatita! ¡A los amigos de Villadea! ¡La familia Quédica eh! ¡Bajo! ¡Bajo! Ahora te quieres ir, márchate Y ya no puedo soplar por tu amor A ver, cantamos, a esos zapatitos Ahora te quieres ir, márchate Y ya no puedo soplar por tu amor Un día llorarás, sé que te acordarás Pero jamás, jamás te pienso perdonar Un día llorarás, sé que te acordarás Pero jamás, jamás te pienso perdonar ¡Cómo dicen! Otra en tu lugar llegará Seguro que sí Otra mejor que tú ya tendrás Ya no Ya no Otra en tu lugar llegará Y tú Como zapato viejo que la harás ¡Toma, llora, llora! ¡Sírvete, nena! ¡Vamos arriba, mis hermanos! Se ayudamos de julio al gran día ¡Mira, paz! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Arriba! ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? Otra en tu lugar llegará Escúchalo bien, escúchalo bien Otra mejor que tú ya vendrá Podré en tu lugar llegará ¡Eso! Como zapato viejo quedará ¡Sí quedarás! ¡No! Como zapato viejo quedará ¡Ya no! Como zapato viejo quedará Ahora también las palmitas arriba ¡Vamos, las palmas! En este segundo bloque Compartiendo juntos Es la música vivo De los Coris Claro que sí Vamos a continuarnos con más música Saludos muy especiales para la Argentina también Para todos los amigos y la familia allá Para mi hermano Marco en la Argentina Saludos muy especiales para mis sabinas La morenada en la Argentina La morenada, claro que sí Los fanáticos Los fanáticos también allá en la Argentina Bienvenidos En este día Vamos a continuar En este temita Composición de Eddie En la guitarra Ya este tema va del 2004 Desde el 2004 Este temita Que también es clásico Ahora en ¿Claro que sí? Vamos a dedicarle a todos ustedes Esa vida mía Dice así Los Coris En vivo En la voz de Edgar Dice Siempre Coris Para mí no te anda Para yo te espejo Vida mía Llegaste a mi corazón Llegaste a ser mi pasión Cuántas cosas La vida nos enseñó Cuántas veces Tenemos que perdonar Te buscaré Te buscaré Mi amor Si dices adiós Te encontraré Lo juro Te encontraré Y te seguiré Mi bien Mi mundo Eres tú Te quiero Te buscaré Mi amor Si dices adiós Si dices adiós Te encontraré Te encontraré Lo juro Te encontraré Y te seguiré Mi bien Mi mundo Eres tú Te quiero Vida mía Para los más enamorados Esta canción De 2004 Vida mía Ahí donde te encuentres Donde te encuentres Lucharé por ti Te seguiré Y viviré por ti Porque te quiero Vida mía Llegaste a mi corazón Vida mía Llegaste a ser mi pasión Cuántas cosas La vida nos enseñó Cuántas veces Tuvimos que perdonar Te buscaré Mi amor Si dices adiós Te encontraré Lo juro Te encontraré Y te seguiré Muy bien Mi mundo Eres tú Te quiero Te buscaré Mi amor Si dices adiós Te encontraré Lo juro Te encontraré Y te seguiré Mi bien Mi mundo Eres tú Te quiero Vida mía Todavía aquí está la familia Mi papá casi Hermanos de Santiago De Machaca Con el corazón Para ustedes Gracias por tanto Pleno Hermanos de VH ¡Abrídate! Y cuántos dicen salud Sabes Quizás pienses Que no te quiero Pero si tú me dejas No voy a llorar Arriba todo el mundo Los principales de Bolivia Hermanos de Villa San Antonio Villa Copacabana Que será el avance De este año 1996 Los principales de Bolivia Compartiendo la transmisión En vivo No voy a llorar ¿Cómo dice? No voy a llorar Si es que tú me dejas Si es que tú me dejas No me quieres dejar No me quieres rogar Si es lo que esperas Pues aunque te quiera ¿Dónde voy yo? Y arriba las malditas Bolivia ¡Eh! 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 Y es este grupo ¡Siempre! 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 Si es que tú me dejas Si es que tú me dejas Si es que tú me dejas Me quieres dejar No te derrobar Nunca Si es lo que esperas Pues aunque te quiera Y en casita No debo llorar A ver cómo dice Cantados Por ti Y no debo llorar Vamos a echar ríos Por ti No debo sufrir No doy de amor Por ti No quiero llorar Por ti No voy a subir ¿Por qué? Porque estoy cansado De tus engaños Cuando tú te vayas Por favor Ya no regreses Porque estoy cansado De tus deseos Cuando tú te vayas Por favor Ya no regreses Arriba Allí en el Perú A Miran Producciones A esos representantes Gracias Con Oscarito Baira ¡Epa! A Calama Producciones En Chile ¡Ahí va! Por ti Por ti No debo llorar Por ti No debo sufrir Por ti No quiero llorar Por ti No voy a subir Porque corazón Porque estoy cansado Porque estoy cansado De tus desengaños Cuando tú te vayas Por favor Ya no regreses No regreses No regreses No regreses No regreses No regreses ¿Cuánto va a gastar? Buenas tardes Buenas tardes Maschín ¿Cómo dice? No me importa Lo que digan Sin razón Solo me importa Tu amor Y mi amor No regreses No me importa Lo que digan Sin razón Solo me importa Tu amor Y mi amor Es de Rambo Vivir junto a ti Amigos de Cochabamba ¡Lo cantan! ¡Sol! ¡Sol! Los dirán Que no soy nada Para vivir junto a ti Otros quizás Te hablarán Mal de mí ¡No! Ay, no me importa Lo que digan Sin razón ¡Sol! Solo me importa Tu amor Y mi amor ¿Cómo dice? Ay, no me importa Lo que digan Sin razón Solo me importa Tu amor Y mi amor A ver, cantamos A ver, cantamos Quiero vivir junto a ti Toda mi vida Toda mi vida ¡Sol! Hasta que nuestro Dios A ti lo diga Y lo permita ¿Qué más puedo pedir Si ya tengo tu amor? Si ya tengo tu amor 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 Tengo amor Tengo tu amor Yo quiero vivir junto a ti Y yo quiero vivir junto a ti Toda mi vida Toda mi vida Toda mi vida Hasta que nuestro Dios Así lo digan y lo permitan ¿Qué más duro de mí? Si ya tengo tu amor, tengo tu amor Tengo tu amor, tengo tu amor Tengo tu amor Enamoramos arriba Vivir junto a ti Gracias por tanto cariño Para vos, corazóncito De la familia Cerviento La familia Cervo Escucha, habla presente Arriba, arriba, deberíamos ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los varones? A ver dónde están los chicos Arriba, arriba, arriba ¿Y dónde están las mujeres? Vamos con las palmitas arriba Nos dicen que ya están bailando ahí Gracias, qué bonito Y esta canción va a permitir a todas ellas Con todo cariño, con todo el corazón Van a cantar pero los varones Cantan los chicos Van a cantar esos encantos de mujer Qué bonito Vamos arriba entonces Se vienen cantos Otro clásico En vivo Chafante Chafante Siempre Chafante 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 Vamos a cantar todos A ver Cántale a tu parejita Cántale a ella Vamos Arriba, vamos A ver cómo dice Besos, tus besos encantos La razón de que viva mi museo nada Vivir contigo quisiera Vivir contigo quisiera Viviré solo a mi lado ¡Qué canto! Dale, qué bonito, dale A ver ese grito en casita A todos ¡SIEMPRE! ¡Vamos! ¡SIEMPRE! ¡Y eso! Esos, tus besos encantos La razón de que viva mi museo nada Vivir contigo quisiera Tenerte solo a mi lado Esos son, esos son Tus encantos de mujer No creas que estoy cansado Y se cansaron de tu amor Esos son, esos son Tus encantos de mujer No creas que estoy cansado Y se cansaron de tu amor Esos son, esos son Tus encantos de mujer No creas que estoy cansaron No creas que estoy cansado Y he cansado de tu amor Esos son, esos son Tus encantos de mujer No creas que estoy cansado Y he cansado de tu amor No creas que no es ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Dale un besito a tu pareja Dale un besito a tu marido ¡Dale un besito, mi amigo! ¡Oh, oh, oh! ¡Bien, Carlos! ¡Ahí va! ¡Ah! Para los hijos de Concepción y Cufvini Saludos para la morenada, eh Dios de Concepción y Cufvini ¡Hey! Seguimos con más arriba las palmitas Los enamorados arriba ¿Dónde están los más enamorados, ah? Enamorados, vamos arriba Dale un besito a su pareja ahí en casita Dale un besito Dígale que la ama, que la quiere mucho, ah Y hagamos el aguante en ese tiempo En ese tiempo, tanto difícil que nos toca vivir Pero vamos a salir adelante Vamos a salir adelante, sí señor Mucha fe y esperanza Mucha fe y esperanza Claro que sí, enamorados Enamorados, enamorados Te quiero mucho Aguante corazón, te quiero Te quiero Estoy enamorado ¡Arrigo! Ahora sí, vamos arriba ¡Siempre! ¡Rolling! Ahí en casita, ese pasito Esa vueltita, esa vueltita, esa vueltita Esa vueltita ¡Sacando, sacando! ¡Arrigo, arriba! ¡Arrigo, arriba! ¡Arrigo, arriba! ¡Arrigo, arriba! ¡Arrigo, arriba! ¡Arrigo, arriba! Lo conocí una linda muchacha Me enamoré de su hermosura Como quise a decirle Que al mirarla me pongo al sol ¡Arrigo, arriba! Pues una linda muchacha De su hermosura Sírvete lleno Como quise a decirle Amor Que al mirarla me pongo al sol Y arriba esa alegría va a gritar ¡Ey! ¡Ey! ¡Arrigo, arriba! ¡Las cervezas! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vacío, vacío! ¡Ey! ¡Ey! Dale, 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 dale ¡A lo monto! ¡Sacando, dale, dale! La Boregada Central, Santiago de Machaca presente Eso, pisa los nuevos pases, ¡acuante y aguante! A ver los pasantes, los pasantes, ¡sumo! Presidente Santiago de Machaca también Yo no soy una linda muchacha, me enamoré De su yaremos una A ver, como quisiera decirte Que el mirarla me pongo al sol Y la vueltita, la vuelta, la vuelta Para la poderosa Igi Mami Es ella tan linda Quiero su amor, quiero su amor y quiero ya Es ella tan linda Quiero su amor, quiero su amor y quiero ya ¡Altamán! 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 ¡ Es ella tan linda, quiero su amor, quiero su amor y quiero ya, pero ya, pero ya Para vos, el gran para vos, el gran para vos Y esto sigue así Vamos arriba, las palmitas arriba, eso, eso es Bajando la señal, allá TV, Radio Omega, en Barcelona, España Estamos con ustedes, Sabadeni, gracias Omega Producciones en Estados Unidos, bajando la señal Gracias, Dios mediante, estamos al año con ustedes, gracias Qué bonito, gracias Y esta canción, a continuación, Río en vez de llorar, otro clásico de 1996 Vamos a cantar todos, ya Qué bonito, la composición de los coris Escúchame los teclados, cantamos Río Río en vez de llorar, no me llores, por favor Vamos a reír en vez de llorar, aguante corazón, aguante corazoncito Río Y este es el ritmo de Aguante Flory y bailar Siempre creí que amar solo era felicidad Siempre creí que amar solo era sinceridad Y ahora con tu traición, sé que esa no es nada Pero también así que no hay que llorar Hoy por tu culpa ya no quiero volver a mirar Porque tengo una herida que costará salvar Es por tu engaño que yo ya no quiero volver a mirar Y cantamos, diga corazón Pero la niña sí que no hay que llorar Y dices Río en vez de llorar por tu amor Río en vez de llorar por tu traición Sé que en esta vida la pagarás Y que al final serás que llorar Y este es el ritmo de Aguante Flory Y bailar Río en vez de llorar por tu traición Hoy por tu culpa ya no quiero volver a mirar Porque tengo una herida que costará salvar Es por tu engaño que yo ya no quiero soltar Pero también así que no hay que llorar Río en vez de llorar por tu traición Sé que en esta vida la pagarás Y que al final serás que llorarás Río en vez de llorar por tu amor Río en vez de llorar por tu traición Sé que en esta vida la pagarás Y que al final serás que llorarás Río en vez de llorar por tu traición Y que al final serás que llorar por tu traición Sé que en esta vida la pagarás, y que al final serás que llorarás Ríe en vez de llorar por tu amor, ríe en vez de llorar por tu traición Sé que en esta vida la pagarás, y que al final serás quien llorarás Muchas gracias mi gente Gracias Te vaya bien, donde quiera que tú vayas Te vaya bien, y que nada te haga falta Recuerda bien, todo amor que te entregaba Olvídame Y que seas feliz Saluditos para Santa Cruz ¡Siempre! ¡Roy! Si te vas, te vas mamá ¿Cómo dice? Si te vas, tú no vuelvas más Ya vendrá otra nueva aquí en mis brazos Y serás quien perderá Si te vas, que te vaya bien Cantando, cantando en casita, vamos Si te vas mamá Si te vas, pues yo también Me cansé de aguantar tus caprillos Me cansé A ver cómo dice, vamos arriba Bés ojalá Bés ojalá Deberá Darme corazón Que te vaya bien, donde quiera que tú vayas Que te vaya bien, y que nada te haga falta Recuerda bien, todo amor que te entregaba Olvídame, y que seas feliz Si te das, ¿qué te da a ti? Si te das, ¿no? Pues yo también Me cansé de aguantar mis caprichos Que me cansé de sogar Que vaya bien donde quiera que tú vayas Que vaya bien y que nada te haga falta Recuerda bien todo amor que te entregaba Olvídame y que seas feliz Que vaya bien donde quiera que tú vayas Que vaya bien y que nada te haga falta Recuerda bien todo amor que te entregaba Olvídame y que seas feliz Para Barcelona Para la señora Mónica del Dorado Saludos muy especial Para la señora Mónica del Dorado Para la gente de palma de Mallorca Arriba, eh Valencia Amigos de Pamplona De la Madrid Al Luchito de Luceres A ver cantamos vos Por ti no voy a llorar No voy a llorar Si es que tú me dejas Si es que tú me alejas Me quieres dejar No te voy a rogar Si es lo que esperas Pues aunque te quiera No te voy a llorar Y por ti no voy a llorar No voy a llorar Si es que tú me dejas Si es que te alejas Jamás Me quiere esperar No te debo dar Si es lo que esperas Pues aunque te quieras No te voy a dar Por ti No te voy a dar Por ti No te voy a dar Por ti No quiero llorar Por ti No te voy a subir Porque estoy cansado De tus desengaños Cuando tú te vayas Por favor Ya no regreses Porque estoy cansado De tus desengaños Cuando tú te dañas Por favor Ya no regreses Por ti No te voy a llorar Por ti no debo sufrir, por ti no quiero llorar, por ti no voy a sufrir ¿Pero por qué? Porque estoy cansado, de donde se ve Dios, cuando tú te vayas, por favor, ya no regresaré Porque estoy cansado, de donde se ve Dios, cuando tú te vayas, por favor Ya no regresaré ¡Siempre gloria! ¡Siempre gloria! ¡Siempre gloria! ¡Siempre gloria! ¡Siempre gloria! Los amigos de D.A.S. Como siempre lo mejor, ¡Lo mejor! El sonido Paz ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tú me engañaste? ¿Por qué? ¿Por qué me traicionaste? ¿Por qué tú me engañaste? Porque me traicionaste ya para vos Sabiendo que te quería Sabiendo que yo de nada No sabes cuánto he sufrido No sabes cuánto he llorado No sabes cuánto he sufrido Pero no sabes cuánto he llorado En esta vida todo se paga Y llorarás arrepentida Llorarás, llorarás Arrepentida, llorarás Porque todo río no nos llorarás Llorarás, llorarás Arrepentida, llorarás Pero un día, junto a mi tumba Solita, en rodillas, tú llorarás Pero un día, sola, junto a mi tumba Y en rodillas, tú llorarás El pasito por él, el pasito ¡Dale! ¡Ay, qué rico! Muchas gracias mi gente Muchas gracias mi gente maravillosa Muchas gracias mucho Sol Llorarás Alta Mar Alta Mar Alta Mar Alta Mar Producciones ¡Hey! Para Jota, muchas gracias Una tarde espectacular Y gracias Jota Radio Taipi Buenos Aires Llorarás Llorarás ¡Hey! ¡Dale, dale! Seguimos, seguimos con más Claro que sí En casita no se cansaron de bailar Claro que sí Me dijeron que muchas familias Se reunieron Y creo que lo están haciendo Como viernes de soltero Vamos a denunciar ahorita eso No, mentira Nadie se entera Y ustedes continúen en casa Compartiendo a toda la familia Linda en casa Compartan Métanle esa rica Pipoquita Se fresquito Llenitas Y encuentran Porque creo que no hay Pero vamos Con ustedes Juan ¡Vamos, vamos, dale! Juan ¡Hey! ¡Arriba! ¡Arriba corazón! ¡Vamos! ¡Siempre! ¡Goy! ¡Cuando! ¡Cuando! ¡Ahora! ¡Vamos a cantar arriba! ¡Cuánto tiempo esperaré Por tus besos! Por tus besos ¡Cuando! ¡Cuando! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Para Rey Alta! ¡Para Javier! ¡La red de Teipi! ¡Sop, so! ¡Para Rubén y Llanes! ¡Latina! ¡Presente! ¡Para Rubén y Llanes! ¡Cuánto tiempo esperaré Si me dices que sí, dímelo! ¿Cómo dice mi amor? Si me dices que sí, diré ¡Eso es mucho, eso es mucho! Si me dices que no, moriré ¡Cuando! ¡Cuando! ¡Ahora! ¡Cuando! ¡Ahora! La vie no para amar, dímelo ahora A ver, cantamos en río Si me dices que sí, viviré Si me dices que no, moriré Cuando, ahora, cuando, ahora Vieron para amar, dímelo ahora Cuando, ahora, pero cuando, ahora Vieron para amar, ahora carajo Dímelo ahora A Charlie Morales Yani Sibre Roy Ya fuiste, ya fuiste Vamos a cantar a la rima, gracias Me importa un carajo, que tú no me quieras Me importa un carajo, que estés con cualquiera ¿Acaso no sabes que te olvides, que ya no te quiero, ya tengo otro amor? ¿Acaso no sabes que te olvides, que ya no te quiero, ya tengo otro amor? Que te lleven, oye, 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 oye Para Orión, presiones Represente ¡Adiós! ¡Só! Y a todos los colegas, con mucho cariño Me importa un carajo, que tú no me quieras Me importa un carajo, que estés con cualquiera ¿Acaso no sabes que te olvides, que ya no te quiero, ya tengo otro amor? ¿Acaso no sabes que te olvides, que ya no te quiero, ya tengo otro amor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Por qué mi amor! ¡Por qué mi amor! Porque ya fuiste, que ya fuiste Hoy día yo te quise, pero ya fuiste ¿Por qué? Porque ya fuiste mi amor ¡Ya fuiste! ¡Ya fuiste! ¡Ya fui feliz! Porque tú ya fuiste Un día de amor, un día yo te hice Pero hoy ya te olvide Porque ya fuiste Ya fuiste Un día yo te quise Pero ya fuiste Porque ya fuiste Ya fuiste Ahora ya soy feliz Porque tú ya fuiste ¡Talá! ¡Gracias Bolivia! ¡Gracias mi gente no olvidosa! ¡Gracias! 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 No te vamos a extrañar, no te quiero, amor ¡Siempre! ¡Gloria! Gracias, gracias, villanera, la familia Calderón Arriba, saltando, vamos a un rincón Enamorados, enamorados Conocí una linda muchacha Enamorados, enamorados De su hermosura Como quisiera decirle Que al mirarla me pongo a soñar Enamorados, enamorados Enamorados, enamorados De su moñería Como quisiera decirle Enamorados, enamorados La familia Calderón Arriba, mijanda ¡Ey! ¡Ey! ¡Manitos arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡No me lloran! ¡Ey! ¡Ey! No esperan menos, no esperan menos Hay dos lágrimas por ahí Hay una distancia Se me cuidan por favor Sí señor, vamos Oscar Venga En el Perú nuestro mundo, gracias Conocí a una linda muchacha, me enamoré de su hermoso hogar Como quisiera decirle, quién dirá la respuesta Es ella tan linda Quiero su amor, quiero su amor, quiero ya Es ella tan linda Quiero su amor, quiero su amor, quiero ya ¡Cambio! ¡Cambio! ¡A la familia presente! ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico, qué rico! ¡El amor! ¡El amor! Es ella tan linda Quiero su amor, quiero su amor, quiero ya Es ella tan linda Quiero su amor, quiero su amor, quiero ya ¡A la familia! ¡A la familia! ¡A la familia! ¡Cambio! 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 No quiero volver a mi mar Ya no Porque tengo una herida Que costará sanar En su fuerte engaño Que yo ya no quiero soñar Pero también hace que no hay que llorar Y dicen Ríenme de llorar por tu amor Cosilla de Gran Madrid Ríenme de llorar por tu tensión De Barcelona Sé que en esta vida la pagarás Los hinchos de ríen Y que al final serás quien llorará Los hinchos de boca Ríenme de llorar por tu amor Los hinchos de Colo-Colo Ríenme de llorar por tu tensión De la alianza viva Sé que en esta vida la pagarás De San Pablo Y que al final serás quien llorará Ríenme de llorar por tu amor Ríenme de llorar por tu tensión Y que al final serás quien llorará Y que al final serás quien llorará Ríenme de llorar por tu tensión Y que al final serás quien llorará Ríenme de llorar por tu tensión Ríenme de llorar por tu tensión Ríenme de llorar por tu tensión Y que al final serás quien llorará por tu tensión Gracias por ver el video.